y bueno aquí les traigo otra pues en esta vamos a ver lo que es la autopista al infierno para obtener este anillo de aquí y también vamos a ver la que es la de el tesoro es mío donde sale el yermo la varita y el guante podemos venir por estos dos caminos este es el primero por esta parte vamos a bajar por aquí vamos a cruzar todo esto la carretera del infierno realmente es una pues demasiado fácil ya a estos niveles y la otra forma de llegar aquí es por acá arriba vamos a bajar por aquí vamos a seguir todo este camino este es un poquito más largo y para esta pues necesitamos cuatro personas sí o sí necesitamos cuatro personas para que puedan acceder a esta zona y la palanca la van a jalar una de las cuatro personas es muy fácil como se los había dicho es más que nada para niveles 100 aquí desde hace de una manera un poquito más difícil se podría decir solamente estábamos atacando todo pero para que vean más o menos cómo cómo pueden llegar a bajar y al matar todo vamos a pasar por aquí y tendremos en este cofre lo que es el anillo del infierno ya que si vienen con gente de más alto nivel solamente necesitan aguantar unos segundos aquí viene con toda esta gente y en un par de segundos terminamos matando todo en un par de flamazos se terminó todo igual manera ya van a tener el anillo para la cual se ocupa ese anillo es vamos a entrar a esta persona recordemos que ya necesitamos tener el acceso a esto igual todos los links se los voy a dejar en la descripción del vídeo vamos a bajar por aquí y en lugar de bajar por ahí vamos a seguir derecho vamos a pasar este portal de aquí y vamos a irnos todo hacia el sur todo todo hacia el sur y en esta zona de aquí vamos a ponernos el anillo del infierno para eso se ocupaba para entrar a esta zona vamos a pasar por aquí y aquí dentro ya podemos quitarnos el anillo o cambiarnos por otro solamente es para poder ingresar a esta zona y aquí necesitamos para esta quest igualmente cuatro personas o tres mínimo necesitamos llegar hasta esta zona de aquí abajo vamos a subir por estas escaleras y bajar del otro lado vamos a matar todo de aquí y las personas que no tengan el acceso a esta quest necesitan una llave al picar este cofre de aquí les darán la recompensa pero tengan cuidado porque spamean cuatro diablos si muchas personas le dan click al mismo tiempo pues van a llenarse aquí toda la sala de diablos y puede llegar a morir gente y con eso ya te darían la quest para la llave olvidada es llave olvidada muy parecida a la de plata pero es llave olvidada ok vamos a venir aquí a la parte derecha para que vean hacia dónde se tiene que ingresar y llegando hasta esta puerta aquí es donde ocupamos esta llave esta de aquí al pasar solamente nos vamos a pegar lo más que se pueda a este lado aquí a esta pared pero cómo pasamos del otro lado bueno para pasar del otro lado lo único que se ocupa es donde estábamos en esta parte de aquí las otras dos personas que les comentaba que ocupaban tres personas mínimo eran porque dos personas necesitan pisar en estos cuadros de aquí vale al pisar en estos cuadros automáticamente los va a pasar del otro lado si tarda un poquito pues quédense ahí y vamos a bajar por aquí tengan cuidado porque esta es una quest donde salen muchos diablos muchos magos del infierno les recomiendo de que vengan con alguien un poquito de level o que bajen todos y tengan un poquito de cuidado y ya solamente sería eso matar todo eso y al terminar solamente tendremos que venir a accionar esta palanca de aquí y ya se quitará lo que es esta piedra para poder recoger lo que hay en la recompensa en ese cofre al darle clic ya tenemos la recompensa que es esta de aquí cualquiera de estos tres ítems la verdad son de los ítems más buenos que hay para mago para alquimista y este helmet pues es relativamente bueno también para niveles bajos pero el guante y la varita son de los mejores que hay son sed de oscuridad y te dan magia y bueno estas son las personas que quisieron salir en este vídeo recuerda que si tú también quieres salir solamente mándame un mensaje y nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver el vídeo ¡Gracias!